12 más tu TV más 104.5 igual a próximamente. Se cumplió el anuncio del presidente estadounidense Barack Obama. Las redadas masivas se intensifican en ese país. El Instituto Salvadoreño de Migrantes y la Red Nacional de Emprendedores Deportados lamentaron la tardanza de Cancillería en hacer la debida advertencia a los compatriotas. Cuando el gobierno de Estados Unidos informó que iban a hacer las redadas fue el mes pasado. No fue el día 2 del presente. A pesar de los cuestionamientos, se suman a las advertencias de Cancillería para evitar que compatriotas que ya gozan de algún beneficio migratorio en aquel país sean parte de las redadas. No abra la puerta, pídales la orden de deportación que tienen, pídales la orden de entrar a su casa si la tienen, porque si no tienen eso, no los dejen entrar. Le preocupa una posible deportación masiva, en vista que el país no cuenta con políticas públicas que brinden la debida asistencia psicológica, apoyo local, mucho menos programas de reinserción productiva. Demandar el diseño de políticas públicas para enfrentar esta problemática. El Salvador ya pasó la fase de implementar proyectos. A este temor se suma la amenaza y en muchos casos, el peligro que representa la delincuencia en el país para los deportados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco.